¿Favorece esta nueva ley? En Bolivia gran parte de la vida política ha sido de dueños de partidos que manejan dinero y con eso tienen militantes. Esta ley democratiza, permite que la gente pueda elegir a sus candidatos, que pueda participar. Y entendemos entonces la rabia de sectores opositores porque están acostumbrados a tener partidos en presa. Y la ley es para tener partidos democráticos, no partidos en presa. Y yo creo que otra parte de la preocupación de los sectores conservadores es que están obligados a hacer sus juntuchas rápido. Se les ha cortado su espacio para hacer juntuchas, repartición de diputaciones, de senatorías, y por eso están desesperados. Pero eso no le importa al pueblo. El pueblo quiere propuestas de país y quiere liderazgos. La preocupación miserable y mezquina de juntuchas, de que no, denme más tiempo para darte un senador o pedirte un diputado. No le importa, no le interesa a la población. Pero esa es la preocupación de los partidos. Se oponen porque sus acuerdos, sus menjunges, sus chairos, sus pucheros, los tienen que hacer rápido. Antes tenían un año, ahora tienen que hacerlo en tres meses. Y esa es la preocupación y la angustia que tienen. No tienen suficiente plazo para hacer su junta. Noticias y hechos curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!